En el marco de la campaña para la primera vuelta presidencial, recientemente hemos presenciado lo que sería la ruptura del orden constitucional, institucional y legal de las elecciones. Por de injerencia indebida en participación política por parte de altos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas militares. El primero es el caso del presidente Iván Duque, quien según el portal de la silla vacía ha hecho declaraciones en más de 90 oportunidades en diversos medios, en los cuales de forma indirecta estaría inclinando la balanza hacia otras candidaturas por medio de ataques o reacciones a las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro. Desde la Alianza para la Veridad Electoral, conformada por la Fundación Paz de Reconciliación, Instituto de Política Abierta y el Instituto de Anticorrupción, se ha elevado una acción popular para que un tribunal tome medidas de fondo en las cuales se garantice que el presidente Iván Duque establezca un fin a estas declaraciones que ha hecho de carácter público. El problema no está en cercenar la libertad de expresión del presidente. Se trata de que no haga uso de los recursos públicos y de sus funciones como mandatario de la nación, como jefe de gobierno y como jefe de Estado, en donde intervenga o inclina la balanza hacia una u otra candidatura presidencial. Este es un llamado también para reconocer que los entes judiciales y órganos de control tienen que ponerse al margen de buscar garantías plenas para que todos los partidos políticos y candidatos puedan tener unas elecciones seguras y transparentes. El segundo caso supremamente grave fue el más reciente hecho relacionado en Twitter con el general Zapateiro, comandante de las fuerzas militares en Colombia. Cabe resaltar que según la ley de garantías y la constitución se establece que ningún funcionario público puede inclinar la balanza de hacer uso de recursos públicos, pero sobre todo la constitución establece que la fuerza pública no tiene carácter deliberativo, está subordinada al poder civil y por esta razón los ataques que presenciamos en Twitter por parte del general Zapateiro contra el candidato presidencial Gustavo Petro, que fueron apoyados además por el presidente Iván Duque, se convierten en una necedad, en una ilegalidad y en una irregularidad de talante mayor. Tal vez la primera vez desde la constitución de 1991 donde un alto mando militar a cargo de más de 450 mil efectivos en armas, quienes garantizan el orden y el control de las fronteras y de la soberanía nacional, intervienen generando ataques directos a un candidato presidencial. Esto pone en riesgo la vida, la integridad y la libertad de este candidato y además significa un incumplimiento dentro de las funciones de el general Zapateiro, quien debería encargarse más bien de ejercer un control sobre la seguridad y las garantías de orden público para las elecciones de primera y segunda vuelta, en vez de generar este tipo de amenazas indirectas a una candidatura presidencial.